Dicho, en la escala... Ah, y de calle, en la montaña... ¿Va a haber montaña acá, no? Va a subir ya, nomás... No, digo, pero ¿va a haber freno en la montaña, no? No creo... No, no, ni siquiera... Ha llegado allá, ¿verdad? Nosotros están en el boulevard y pues allá Entramos en el boulevard y... No, yo creo que van a entrar por acá Ahorita vamos a salir por acá Y van a entrar por acá al revés, igual por esto, bueno Porque voy a armar así Yo creo que es nuestro único Vale, pero échale, güey Vale, pues Sí, va, bueno Sigue bien, güey Gracias por ver el video. A los que tienen sus camionetas o coches aquí cerca de la estina, en la calle 2 o 7, por favor, desalogar para que den salida. A todos los que tienen sus unidades, por favor, desalogar la calle. Se les está pidiendo de favor. Las camionetas, coches que están aquí sobre esta calle y el lado de abajo, por favor, desalogarla para que den inicio la salida. Pueden buscar lugar para el lado de arriba. De favorcito se les pide que desaloguen la calle, tanto la 4 como la 2 o 7, para que den inicio la salida. A todas las personas que tienen sus unidades, se les está pidiendo de favor, por si hay alguna patrulla por ahí que nos pueda auxiliar, desalogarla. No cago en rabo a 20 años. Vamos, vamos. ¿Están todos los ciclistas? Le doy ahora la salida. Todo esto será un dos rindes del premio de montaña y será de subrío para acá. ¿Ok? Mi suerte es mejor. Todo esto será limpio, no haya trampa. Se va descalificado, mi chiquita, que será desmontado o jalado. A ver, para dar el agua, se va limpio. No creo que no hay nada aquí, jalándonos en el atoramiento de mi moto. Pero vamos a ver el descalificador. No hay nada aquí, no hay nada aquí, jalándonos en el atoramiento de mi moto. Pero... No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Cuál está? No hay nada aquí. ¡Vamos! 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 Si Si ¿Untra ojo? No, dices que yo te preso a usar El Tango Ah, quizá más adelante Chau, chau, chau No, ya cambió su uniforme No, no te creas No creo que no iba tan pesado Sánchez Sánchez Chau 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 No pasamos por el Hualto P ¿Eh? ¿Está feo por acá o? Aquí no se ve, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, gracias. 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 Gracias.